¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que venga representante? ¿Se va por el día? Permiso. ¿Nómela? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿De aquí? Sí, directo. ¿Vecinos? ¿Vecinos? ¿Están en esta sección? ¿No? ¿Allá en esta? ¿No? ¿Pero ya no hay boleta? ¿Están en el inquieto mínimo? ¿Apas dos? ¿Este? ¿No? ¿Por años? La fila va ya, pero ya no hay boletas. ¿Este otro? ¿No? 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 Muy buenas tardes, seguidores de Noticiero Paréntesis TV. Nos encontramos en la casilla especial 2728, esta que está instalada en la Escuela Orozava. ¿Le da permiso, por favor? Gracias. Y es la casilla especial. Ya sucedió lo que se estaba esperando, que se terminaran las boletas antes del cierre de esta jornada electoral, porque así sucede con las casillas especiales. Ahora ya no pueden votar otras personas. Ya se está explicando en este momento. ¿Cómo se va? Sí, de todas maneras. ¿Por ahí ya no tienen? ¿Por ahí ya no tienen? ¿Por ahí ya no tienen? ¿Por ahí ya está? ¿No? Ya vamos a salir, los llevamos a salir. ¿Ya vamos a salir? ¿Ya va a salir? ¿Ya va a salir? ¿Ya va a salir? ¿No hay boletas? ¿Tenés permiso de pasar? ¿Por ahí te dejan el autobús? ya están terminando de votar ya también está cayendo la hora correspondiente las 6 de la tarde y es el momento en que se va a cerrar ya no hay boletas esta es la información que se está dando a conocer las 6 de la tarde y todas las personas que se encuentran al interior pudieron emitir su voto la mayoría son foráneos están de paso en la ciudad de Orizaba y han logrado emitir su voto pero las personas que están fuera y que vemos que son todavía algunas decenas ya no pudieron votar ¿de dónde vienen ustedes? de Nuevo León ¿y querían votar? sí, pero no ya no hay boletas ya se acabaron sí, normalmente esto sucede en las casillas especiales se quedaron con las ganas de emitir su voto ya ni modo están de paso en la ciudad de Orizaba las últimas 140 fueron las que se les dieron a las demás personas las últimas 140 boletas dice usted ¿cuántas personas todavía están votando al interior? es que todas ellas son las últimas 140 que faltaban de las boletas oiga, pero somos foráneos y a nosotros nos reportaron que aquí en el ADO y del ADO nos mandaron para acá y allá en el ADO de Mendoza están votando todavía foráneos ¿a dónde? en Mendoza es que acá nos mandaron de la casilla de la U nos mandaron gente para acá y fue toda la gente que acabó de llegar ya no hay boletas ¿pero cómo no va a haber boletas? si estuvieron a la hora a las 8 de la noche para ponerlo a la hora ¿cuántas boletas les dieron para esta casilla especial? mil boletas mil boletas ya no hay boletas ¿cómo estuvo la participación entonces? mire, estuvo tranquila la participación simplemente que a veces todos queremos pasar al momento hay gente que de momento pues se alteraron porque pues su lugar se los quitaron y luego llegaron y ya no encontraron su lugar pero pues no pasó de ahí todo tranquilo yo creo que ahorita la gente pero ahorita lo que estamos aquí afuera pues debieron de darnos ya no hay boletas ya no hay de dónde les saco yo una boleta ¿y los boletas que van a sacar? mire, yo aquí soy una ciudadana como usted y como cualquiera que vino a votar igual ahora sí sacan al ratito boletas y nos enteramos vamos a venir aquí vamos a ir a ver ¿qué le parece? yo estoy con usted ¿a usted? no sé que al ratito yo digo otra cosa no, 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 no yo respeto y a toda la gente salí a cortarla y toda la gente que estuvo pues no me van a dar llegamos hace rato y nos dijeron hay que formarse aquí para foráneos y ya pasaron y pasaron los adultos mayores tenían preferencia yo soy adulto mayor pero pero usted no me dijo para pasar pero ya no hay boletas si usted me está mirando ahorita lo estoy mirando pero ya no hay boletas ya no pudo votar ¿de dónde viene usted? de Machuca, Hidalgo necesita votar ¿cuánto tiempo estuvo esperando para poder pasar a votar? más o menos como una hora ya no hay boletas con esta hora miren en el ADO en la U ya se acabaron ya no hay boletas en las casillas especiales ya no hay boletas también ya no hay de allá nos mandaron gente para acá que fueron las 140 personas que entraron si usted hubiera yo hubiera salido a contarlo si usted hubiera estado en la lista aquí estuviera la señora igual que todo a mí me dijeron que viniera yo acá a ver en el Centenario en esta casilla que es especial ya no hay boletas es la 2728 que se instaló en la escuela Orizaba se cerró ya no hay boletas hay personas que vienen de otros lugares que vienen de otras casillas porque también allá en las casillas especiales como la de la terminal AU de acuerdo a lo que están diciendo y Plaza Bicentenario los remitieron a esta casilla pero tampoco encontraron ya la oportunidad ya no hay boletas lo que siempre sucede con las casillas especiales para quienes están fuera de su sección esta sería la oportunidad pero ya no más ya no ahí se acabaron las mil boletas que destinaron para estas casillas ya se lo habíamos informado a través de Noticiero Paréntesis TV de acuerdo con los argumentos que puntualmente ha emitido la Junta Distrital 15 con respecto a esto preocupados muchos ciudadanos ya no tuvieron esta oportunidad de votar los dejamos con estas imágenes de Noticiero Paréntesis TV seguiremos informando a ustedes porque además está llegando la hora en la que oficialmente deben cerrarse las casillas aquí se cierra no porque sea a las 6 de la tarde sino también porque ya no hay boletas para que la gente pueda seguir votando que quieren hacerlo pero ya no hay les seguiremos informando a través de Noticiero Paréntesis TV de Noticiero Paréntesis TV de Noticiero Paréntesis TV de Noticiero Paréntesis TV